¡Déjenme vivir mi vida! Yo no soy malo con nadie, déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo bajo este mundo, yo soy malajundo. Ya saben mis amigos de Huancabelica, allá en el distrito de Acobamba, ya saben que estamos este 26 de diciembre, también quiero agradecer a la promotora La 36 Cemento de nuestro amigo Javier Martín Penarde.